Sí, hay un factor importante en el fútbol, que es la cabeza. Dos situaciones seguidas, nacida de una misma jugada. Aquí lo salvan a Miglore delante de la línea. Y después, en la segunda jugada, San Lorenzo tampoco puede responderse. Queda mirando cómo el hombre de juventud toma la pelota, que era el número 4, y pateaba el arco. Ya les voy a decir cuántos minutos se juega. Mientras tanto, preocupado Pizzi, habla con el profe Richino. Realmente, ahora indicaciones, pero señales de alarma para el técnico del ciclón. Palomino, se recuperó, ¿de qué manera después del gol, Juventud? Palomino, Mercier, no podía Zárate, jugó con Kalincki, dominando Kalincki, dejó en el camino a Zárate. También a Castellano, no, le ganó la pelota a Castellano, cuando le tiraba el caño. Está esperando y ya domina Fernández, va por allá Cobelli, al Barrachín. Está esperando por la derecha, viene para Cobelli, pasó Inostrosa. El toque viene para Inostrosa, la mueve para Requel. Está jugando bien, Juventud, reaccionó bien después del gol de San Lorenzo. Le tocaba la pelota a Fernández, Requel, me va al uruguayo, pasó Requel, me la pone adentro, lo picó a tiempo. Ni Fernández, ni Cobelli, pero qué tiki, 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 te digo, eh. Ahí está el presidente de San Lorenzo, Walter. Matías Lama, ahí. Sí. Presidente más joven del fútbol argentino, más joven que Marones, ¿no? Y yo creo que sí, vos, están ahí, eh. Más joven, Lama. El toque de primera de Zarate, quería pasar Requelme, la perdió con el pichi Mercier, le cayó la pelota a Navarro, perdieron la brújula en el medio campo de San Lorenzo en estos últimos minutos. La viene jugando para Villalba, va a levantar el centro con zurda, el segundo palo, no le pegó bien. Por eso va a acomodar y va a sacar Salgueiro. Le gusta el partido. A ustedes abajo, mucho. Pero me encanta, Walter. Ah. Se quedaba sin comercio. Mirá el gol de Juventud. Le tira la pelota muy exigida, Alvarado. Villore la rechaza larga. Alvarado se acomoda pensando que el catalán va a neutralizar. Y Cobelli se queda libre de marca. Le gana la espalda a Palomino. La pelota cae a la espalda de Palomino. Y lo anticipan a Kahneman. Una sucesión de errores. Aunque en una jugada de gol siempre hay que también subrayar lo bueno. Viene el catalán, jugó para Verón a toda la velocidad desde atrás Requelme. Va a completar la pelota Fernández que da una mano. Zárate. Castellano. Venía para Salgueiro que bien que anticipó el Pici Mercier. Sin embargo aparece acá Ojeda. El Pici Mercier que va arriba de él. Está girando Ojeda, complicado para salir. Lo presiona bien Mercier, no tiene salida. Reboteó Mercier. Y lateral es para Juventud. No se animó a tocarse de atrás al arquero, ¿no? Con este resultado hay penales. Sí, sí, está claro. Hay penales. 32 años tiene el presidente Matías Lamen de San Lorenzo de Almagro. Es un pendejo. Un muñequito. Y 32 son los minutos, me dice la bomba de Monón. El Pici Mercier. La viene sacando a Figueroa, no le pegó bien. No va a haber penales, así que no hagan la lista. Falta una eternidad todavía. Les pido, por favor, cierran los restaurales. Terminamos las dos. Y la lista, y los botanes ahora. Se viene Juventud de nuevo a toda velocidad. La hizo bien ahora Fernández. Qué bien que juega Fernández. Pasa el ataque y no es troza. Se viene mostrando el Barracín. El toque viene hacia atrás. Zárate. Le va a pegar al arco. El número 9 va a Brasil. De botón Migriore. Va Castellano. Y domina otra vez Migriore. Ya perdido San Lorenzo. Es cierta contracción en la marca en el centro del campo. Ahí está el gol. Deja de recibir muy solo a los jugadores de Juventud. Entonces, hay tiempo para pensar qué hacer con la pelota. Generalmente, o se juega para el costado o se patea de frente al arco. No hay posibilidad de pases filtrados porque hay poca movilidad de Cobelli. Y dos veces ya pateó al arco de forma directa. Juventud. Con un Migriore que está dando rebotes demasiado largos. La clave en Juventud es Fernández que, lo estoy observando, juega como un limpia palabrisa. ¿Qué quiero decir? Detrás de los mediocampistas San Lorenzo juega por derecha, por el medio, por izquierda. Se mueve permanentemente. Y no es una marca fija para tomar. No, no. Al Barracín. Ya juega Al Barracín. Descansa la pelota en Figueroa. Jugando de primera. Castellano. Aguantó la marca de Kahneman. Se viene freando Castellano otra vez para Al Barracín. Qué bien que lo hicieron. Va a sacar el centro Al Barracín. Amortiguado. Con la marca de Palomino que fue abajo y domina Migriore. Es el momento más flojo de San Lorenzo en este primer tiempo. Uno suponía que después del gol iba a ser todo de San Lorenzo porque venía jugando muy bien. Migriore. Requelme que se equivoca. Domina Kalinsky. Recupera Figueroa. Requelme. Salió con todo Kahneman. Kalinsky. Kahneman. El toque viene de primera. Villalba. Trianguló bien en este sector Kalinsky. Picó Verón. La va a buscar Verón. Salió despedido para la marca Ojeda. Tiro de esquina. Sacó la pelota Pereira. Vamos a ver si esta es una jugada que le permite a San Lorenzo meterse otra vez en el partido. Partido de mucho equilibrio y por momentos es superado por Juventud. Navarro para el tiro de esquina. Palomino que va al área. Kahneman va al segundo palo. Ya decía bien Kahneman. Allá va Walter. Ahora viene el primero. El centro viene pasado. Bien por el laquero Salgueiro. Astuto para sacarla. Se cayó al Barracín. Verón. El pitch y merced que se había quedado haciendo el relevo. Otra vez para Verón. Lo tiene sequita Catalán. El centro que viene para Estracua. Marcaba Ojeda en colaboración con Pereira. Entre los dos la sacaron. Le va a caer a Palomino. La domina Palomino. La baja Palomino. El pitch y merced. Alvarado. Ya juega Alvarado. La tiene Catalán. Levanta la cabeza. Juega para Navarro que tiene que girar. No lo dejan. Acá está Navarro. Le robaron pero con impresión. Será para San Lorenzo. Bueno. Es lo que habíamos marcado hace un rato nada más. San Lorenzo con la pelota. Es un equipo temible. Sin la pelota. Temible. Es un equipo respetable y con llegada. Ahora sin el balón San Lorenzo tiene algunas dificultades. Va todo de nuevo. Bueno. Vamos a mandarle un abrazo grande a Marcelo Tinelli. Que nos está mirando. Un abrazo para Marcelo. El vicepresidente de San Lorenzo. Para el tiro libre Navarro. Espera Kahneman. Está Alvarado. Le pegó al arco. Bien por Salgueiro. A este como le decían. La bomba. La bomba. Acá lo tenés. Inostrosa. Domina Inostrosa. Se frena Inostrosa. Qué bien que la hizo. Muy habilidoso el lateral. La pelota viene para el Barracín. Se da lateral. Esta bomba no es de Morón. Es de Mar del Plata. Bueno, pero mirá que, perdóname, que me disculpe Navarro. Yo, la única bomba, la verdadera bomba, era de Morón. Bueno, hablando de bombas, el remate del hombre de San Lorenzo. Del arquero da un paso hacia adelante. Armó una barrera nutrida. Y, por suerte, para él, el rebote que da es un rebote hacia un costado, ¿no? Como corresponde. Requelme. El retallo de Requelme. Se va a apurar. A ver si llega a Castellano. Complicado. Llegó con mucha exigencia. Leandro. Sí. ¿Vos sabías que Federico Pereira es el hermano de Guille Pereira? Claro que sí. Ah, muy bien. Guille Pereira que se retiró en San Lorenzo. De Río Cuarto. Córdoba es que jugó en River, ¿te acordás? De Río Cuarto, de los Pagos de Pablito Aymar. Exacto. Bueno. Yo sé que tenés todo. Te lo pregunto para que te la cuema. Justamente de Río Cuarto. Bueno, jugaron un solo amistoso hasta aquí el plantel de Juventud Unida. Y fue justamente contra el conjunto de estudiantes de Río Cuarto. Fue victoria 3 a 1. Con goles de Fernández y dos de Wilson al Barra 5. Kalicki lo busca Navarro. Otra vez Salgueiro apelando los puños por segunda vez. Requelme que no puede. Le ganó Cali. Que la juega muy bien Villalba. Estra. ¿Cuál? Le quedó atrás la pelota a Verón. Por eso va a sacar el buen lateral izquierdo que tiene Juventud. Está habilitado al Barra 5. Para mí estaba habilitado. Estaba en la misma línea. Nosotros estamos juntos. Me parece. Bueno, vos fijate cómo San Lorenzo quedó también mal parado otra vez. Y quedó mano a mano. Después veremos si el asistente está bien con su trabajo o no en esta jugada. Y acá Verón que está en posición adelantada cuando quería definir. Sacó el pelotazo rápido Kalicki. Esta fue más clara. Sí, esta sí. Jopo. Dice Pereira, ¿no? ¿Jopo? Así le decían. No lo sabía. Lo buscan al Barracín. En la época que yo cubría River hablaba muy poco. Alvarado. La media vuelta de Alvarado. No llega Kalicki. Y Nostroza. La bajó Fernández. Va Fernández. Salió desde el fondo el pitch inmersión. Le cayó la pelota a Navarro. Lo están mirando a Stracoalursi. Está mirando a Villalba. Muy rápido. La pelota sale con una velocidad por el viento. Que los pelotazos son complicados. Igual Antonio se desespera dando indicaciones, ¿no? Permanentemente. Ahora Stracoalursi que vaya bien arriba. Navarro también que tome la pelota. Enloquecido el técnico de San Lorenzo. Esto no lo vive como un amistoso. Hablábamos, decíamos, comentábamos de la tranquilidad de San Lorenzo. Es que ahora tiene a cinco equipos por lo bajo en los promedios. Ya te cuento. Acá va Alvaracín, Alvaracín, Alvaracín. Llegaba Zarate. Llegó justito para sacar la pelota a Catalán. Complicado. Se la tiró de esquina. Cómo debe estar mi amigo Javi de Don Torcuato. La hormiga. Sufre con San Lorenzo. Sí, ¿no? La familia WhatsApp también está sufriendo. Para pegarle Fernández. Espera Requelme que ya tuvo una. El centro que viene de Fernández. Migliore. Imitando a Salgueiro. No llegó Cobelli. Cuarenta minutos ya tenemos. Castellano. La jugó Zarate. La cambió otra vez para Fernández. Lo mejor para mí de Juventud. Me gustó también este señor. El que tiene la pelota y Nostrosa. Amagando y Nostrosa al lateral izquierdo. Viene para Fernández. Hace control de pelota. Sacó el centro de nuevo. La pelota se va a ir. Pero la va a controlar Juventud. Está girando Castellano. Se lo lleva a pasear a Villalba. Y ahora saque de arte. Y quedó golpeado. No hay demasiado para agregar a la imagen que veíamos. Vos sabés que la particularidad de los laterales de Juventud Unida. Estoy hablando de Figueroa y de Nostrosa. 21 años tienen los dos. Muy jóvenes. 21 años. Sí. Los dos. Categoría 91. Juega bien y Nostrosa. Sí. Y el otro me dijiste. También. Walter Figueroa. Los dos laterales. Los dos laterales. Me gusta más y Nostrosa. Pero juega bien también Figueroa. Tiene más dominio de pelota y Nostrosa. Sí. Y es rápido. Mirá que Verón es rápido y no le pudo ganar velocidad. Sabés lo que tiene y Nostrosa creo que recupera muy bien la zona. Puede ser superado pero enseguida se acomoda bien y además pasa por sorpresa al ataque. Estos partidos sirven también para que el gran público vea algunos jugadores que están. Lo buscan a Covelli. Acá va Covelli. Llega primero Alvarado. Le deja la pelota a Migliore me decías. No que digo que están en el equipo del interior que no son televisados. Entonces es difícil que la gente los conozca. Perdió Zárate. Ganó el pinche. Y Mercia ya está picando a Stracoalursi. Va Verón. El pelotazo viene para Verón. Demasiado largo sale. Salgaire domina. Demasiado largo se veía. Y Salgaire salió muy rápido. Pero se le había puesto en Opsa y Stracoalursi. Por eso tuvo que esperar. Mercia era que Verón pudiera aparecer en ataque. Fernández. Mirá como Stracoalursi se acomoda. Ahí está fuera de juego. No podía darle la pelota. Lo bajaron a Fernández. Le cometió falta. Calisky se da tiro libre. Hemos visto un buen primer tiempo. En el Banco de Juventud. ¿Quiénes están? Y en el Banco de Juventud lo integran Gómez. El 12-13. Ariel Seltzer. Conocido el ex hombre de Argentinos. Marcos Cabrera. Lucero. Landa Garza. Idruzard. Y Gil Clarotti. El San Lorenzo. Está Mastrolía. Mesa. Bertochi. Huertas. Y Mirabaje. Son cinco. Recuerdo justamente un gol de Seltzer. No sé si vos también Walter Nelson. Yo creo que lo relataste. Frente Independiente. De media cancha Navarro Montoya. Jugaba para el bicho. Sí. El técnico de Independiente era Bertoni. Bertoni. En la cancha de Argentinos Juniors. Y dije lo que no hice yo ese partido. Sí. Yo hice campo de juego ese día. Sí. Sí. Me acuerdo. Me acuerdo otro gol de medio de la cancha de Lich. A Independiente. Con Gimnasia. También. Y me acuerdo uno de Palermo. En la cancha de Racing. Austari. Digo goles de medio de la cancha. No. Que me estoy acordando que relaté. Sábado a la noche. En la cancha de Racing. Acá me dice la bomba de Morón que fue el productor. No va a haber adición. Mi amigo Daniel Hernando. Viendo también a su querido ciclón. No. Se va a anotar. Es de Independiente. Pero ve fútbol. Le gusta. Hablando de Independiente. Y los goles de media cancha que relató. Por ejemplo. Le pregunto. El gol de Calderón. Frente a Boca. Aquel Boca campeón de Bianchi. ¿Lo relató? Sí. El gol de Caldera. Claro. En el 4 a 0. No. Ese partido no estuve. Disculpame. No. No. No estuve. Y salva. Se la regaló a Zárate. Domina Zárate. Qué bien que la hizo. Caño incluido. Pasó Figueroa. Se lo comió Kahneman. Viene para Castellano. Va Castellano. Se la saca el arco. Cómo festejaron el Caño. Y qué Caño que metió Figueroa. Y se han atrevido los jugadores de Juventud. Muchas veces uno sabe que lo primero que aparece cuando le toca jugar contra un equipo tan grande como es San Lorenzo. Es el respeto. Cuando de golpe te encontrás en la cancha que le podés jugar mano a mano en algunos sectores de ese respeto pasa un poco a la osadía. Y Juventud le ha jugado mano a mano y por momentos lo ha superado a un San Lorenzo. Que de mitad de cancha para adelante fue muy fresco, dinámico. Pero que de mitad de cancha para atrás tuvo algunas dificultades. Le ha faltado equilibrio al equipo por momentos.